En realidad yo creo que perdió el avión soviética, que ganó Estados Unidos. Eso en primera instancia. Lo que sí es cierto es que deja de haber dos potencias para haber una sola. Esa una sola que es Estados Unidos se expande a toda la región antes bajo influencia soviética. Intenta imponer la famosa globalización, o sea, intenta imponer no solo la política al estilo norteamericano, sino la economía de mercado en todo el planeta. Y en ese día uno podemos pensar que es exitoso. Ese supuesto éxito está hoy día decayendo. Nunca en la historia de América Latina habíamos tenido una experiencia de década, década y media de gobiernos progresistas que para ellos no sirven, no sirven para ellos porque necesitan la alineación automática. Entonces inmediatamente aparece como que regresan. Tampoco existía la situación de que el emergente fuera, como el caso de China, un país donde no confronta ideológicamente. Porque no es que pretende instalar el confusionismo, el comunismo chino, como es el caso de la Unión Soviética que proponía una idea. Acá se trata de negocios. Entonces uno vemos un Brasil que de repente Bolsonaro dice no a China y los industriales paulistas dicen perdón, a mi China me interesa. Es decir, estamos en un mundo muy muy diferente. Lo que sí creo es que vamos a no pasarla bien o a tener que agudizar nuestras resistencias y nuestras luchas y nuestra integración sobre todo porque Estados Unidos va a hacer lo posible por mantener control sobre nuestra región por los recursos naturales, por los recursos humanos y porque nos necesita para su propia hegemonía. Gracias. 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 Gracias.